Creo que en el día del librero y dada mi actividad, tendría que ser provocador y tirarle a una primicia y una bomba que desmitifique una cosa que anda dando vuelta, que es que los chicos no leen. En mi opinión y en mi experiencia aquí, los chicos leen cada vez más y muchísimo más que antes. Los que no leen son algunos grandes. En todo lo que fue el 2016, deben haber venido más de 1.000 o 1.500 chicos con escuelas. Este año proyectamos que vengan más. Y la relación que los chicos tienen con los libros y con la librería es hermosa. Creo que ahí hace falta rendir un homenaje y poner en su lugar a las bibliotecas escolares que cumplen un rol genial, a las bibliotecas populares. Hay una tendencia general a pensar que los jóvenes son peores que las generaciones que lo antecedieron. O que todo tiempo pasado fue mejor. Uno lo descubre en gente mayor de 40, cuando uno ya tiene mi edad de más, por ahí hay una tendencia a pensar eso, 40, 50 años. Por ahí el que era mejor era uno porque era joven antes, no el tiempo. Los tiempos, la sociedad tiene más o menos los mismos problemas, agudizados unos, otros mejorados, pero los jóvenes no son ni mejores ni peores que las generaciones anteriores. Tienen otra dinámica, otra problemática, pero no son ni esencial ni sustancialmente mejores ni peores que los anteriores. Y leen mucho más que antes. Leen mucho más, manejan lenguajes visuales que antes no se manejaban. Tienen un bagaje cultural y simbólico mucho mayor que las generaciones que lo antecedieron, porque están obligados a tenerlo por cómo es la sociedad hoy. Nada más que por eso. Y otra cuestión muy importante también es que ni siquiera hace falta comprar los libros para leerlos. Las bibliotecas cumplen un rol genial. Seguramente tu tío, tu abuela, tu primo, algún conocido, algún amigo, tienen esos libros increíbles en la biblioteca que atravesaron la vida de varias generaciones, que son clásicos y que son lo mejor para empezar, además. Así que a mí me parece que es muy importante que todos empecemos a entender que el fin liberador y genial que tienen los libros en la cultura en la que vivimos tiene que ser rescatado porque es una cosa que nos hace muy bien a todos como sociedad. Esto de que esté todo el tiempo lleno de gente y de niños hace del lugar algo que es absolutamente más que una librería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!